Tiene que ser una pieza concentrada, tiene que ser un metal fuerte, para que pueda resistir los calores de la fricción, con el movimiento, por mí. Siento a Dios fuerte aquí, siento a Dios fuerte aquí. Habrá alguien que está resistiendo, habrá alguien que está resistiendo, habrá alguien que está resistiendo la presión. Siento el calor de la fricción, pero he sido opuesto a prueba, y Dios no se equivocó donde me colocó, y no voy a dejar mi lugar. Voy a provocar movimiento, voy a provocar movimiento. Voy a provocar movimiento. Siento Dios fuerte aquí, siento Dios fuerte aquí. Siento Dios fuerte aquí. Siento la gloria de Dios aquí. Siento la gloria de Dios en este lugar. Siento la gloria de Dios en este lugar. No hay gloria. No hay gloria en lo que se echa perder. There is no glory that is lost. Si yo he hecho perder algo. If I allow something to be lost, then there is no glory in that. pero si yo edifico algo si yo construyo algo y eso hay gloria en edificar hay gloria en construir hay gloria en crear movimiento hay gloria en crear movimiento hay gloria toma tu lugar posicionate posicionate posicionate